Estoy contento, me pongo muy feliz cada vez que veo la bichota ahí sonriendo con su ropa preciosa. Ya saben que soy un fanático y un lunático con Karo G, ahí está con Shakira, miren qué bonito. Dice aquí, bebé, ¿qué fue? No pues, que muy tragadito. Ay, 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 qué bonita. Mira esta fotillo, qué bonita, Dios bendiga mi niña. Feliz mesecito del mañana, será bonito. Siempre está activa, me gusta eso de Karo. Ay, qué montura, Dios bendiga, Dios bendiga, qué montura, Jesús. Karo tiene un flow bastante bueno, ¿eh? ¿Qué es esto? Mañana será bonito, va, muy bien, sí, señor. Una fotito más. Mira, oh, Padre Nuestro, no quiero ir bien esa, no, la voy a tapar, la voy a tapar, la voy a tapar. ¡No! Bueno, que sepan que esas fotos están en su perfil, ¿eh? Yo, cualquier cosa que publique están en su perfil, ¿eh? Están en su planita. Oh, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Karón! Te queremos. Vamos a ver, hay una fotillo más. Vamos a mirar un poquito más esta, que está un poco más, uh. ¿Y aquí qué? Este chaval, ¿quién será? Bueno, sabe quién es. Pero vamos a seguir mirando algunas fotitos. Aquí tenemos a Karo de nuevo, señores. Más fotillos. Dice que está en YouTube. Muy bien, señores. En Miami. Karo, oye, en Miami. Mañana será bonito, fantástico. Oye, pero está en grande, en grande la bichota, ¿eh? Más cosita por aquí. Más fotillo. ¡Oh! Y esta florecita. ¡Qué preciosa la bichota! ¡Qué, qué, qué, qué pedazo de bizcocho! Con todo respeto y cariño, Karo, que te queremos. Como, vaya que boca ni más linda tiene esa chica, ¿no? Bueno, vamos a seguir. ¡Ey! Ya pueden encontrar. De que te quedó bonito. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más no tienen por aquí? La Karo, señores. ¡Oh! Y Karo, al millón. Sí, señores. Sí, señores. ¡Oh! Vaya. ¿Qué se ha puesto en la dentadura? Ah, tiene como unos, sí, unos breakers. Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y de los esfuerzos que tiene este disco, las ilusiones y los sueños, definitivamente, el mañana fue muy bonito. Record, una de álbum femenino, latino, de como más de 22 millones de stream. En Spotify, primer número uno en global, en Apple Music. Bueno, está bien. Felicidades. Vamos a ver, ¿qué más tenemos de Karo por aquí? Esa foto está bonita, ¿eh? Me gusta su pelo, pelo rojillo, unos labios bastante melosos. Sí, señor. Con todo respeto, cabrón. Te queremos mucho, Karo. Aquí está con esta chaquerita. Muy bien. ¡Ay, Padre Nuestro! ¿Qué está haciendo ese lo santificado? Ese móvil me encanta. Ese teléfono me encanta. No vean abajo. ¡No vean! ¡Ay, no vean abajo, por favor! Que ya se es acoso. No vean abajo, ¿eh? Bueno, si ella lo publica es porque está. Estoy de acuerdo que sí, sí o no. Vaya, vaya, vaya. La voy a poner de fondo para mi teléfono, yo creo esta. Como de mira, ¿no? ¡Uh! Señora, yo no estoy enamorado de Karo. Simplemente me encanta. Me encanta su flow. Me encanta como viste, ¿eh? Les respeto mucho como artista. Etcétera, etcétera. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Que está morena. ¿Qué le pasa? ¡Uy! En la arena. Sí, señor. Sí, señor. Yo quiero que ustedes me comenten qué foto le gustó más de Karo. Dice, me tiene diciendo amor, tratándome. Tierno. Bueno, dejémoslo desde aquí, señor. Si quieren ver más fotos, aquí están en su timeline, en su canal de YouTube. Ya saben, tienen que seguirla. Como la hago yo, yo les sigo siempre. Oye, esto está bonito aquí. Esto está épico, tío. ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Ay, mi Diosito! ¡Qué bonita la brochota! Mira aquí. No, 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 no. No quiero... Vamos rápido, que no la vean. Bueno, eso es ropa. Tiene ropa. No es tampoco una cosa de otro mundo. Juré que no me iba a coger de ningún culito. Y aquí me tiene hablándote bonito. Mira esto, Dios mío. Me encanta ese traje, ¿eh? Bueno, chicos. Yo creo que está bien ya para mirar la foto Karo G. Porque al final me voy a poner loquillo. ¡Ay, mi madre! Y cuánto, cuánto, cuánta carne. Y mucha gente por ahí comiendo, comiendo sin nada. Bueno, gracias. Espero que les haya gustado. Un besote grande. Les quiero mucho. Pórtense bien y coman sano. Vamos a tapar a Karo ya. Chicos, chau, chau. Gracias. Gracias.